La tierra, the earth. Hola amigos, bienvenidos a Spanish Lessons for Me. Me llamo Ángela. En este episodio nos enfocaremos en tres verbos y aprenderán vocabulario relacionado a la tierra. Los tres verbos son ser, to be, tener, to have, haber, to be there. The verb to be is used for definitions and identity. You conjugate it like this. Yo soy. Tú eres. Usted es. Él es. Ella es. Nosotros somos. Vosotros sois. Ustedes, ellos son. If you need a more detailed explanation on the pronouns, yo, tú, usted, etc., let me know in the comments and I'll be glad to make a separate video on that. Ejemplo. Esto es una manzana. Here the verb is being used in a definition. Esto es una manzana. El verbo tener. The verb to have. Yo tengo. Tú tienes. Usted tiene. Él tiene. Ella tiene. Nosotros tenemos. Vosotros tenéis. Ustedes tienen. Ellos tienen. Ejemplo. La casa tiene dos ventanas. La casa tiene dos ventanas. El verbo haber. Este verbo es muy fácil. This one is really easy. All you need to remember is hay. Hay means there is. Hay means there are. Ejemplo. Hay dos esferas. También hay algunos otros verbos. I'll be using some other verbs. Si encuentras otros, escribe en los comentarios qué verbos aprendiste. If you catch any of the other verbs, please let me know in the comments which verbs you learned. Before we start, the first time you watch the video, listen and watch. Then, that way, I would recommend to watch it again, but this time, repeat the sentences after me. And a third time, try to listen to it without looking at the subtitles. You will be able to use this video not just for listening comprehension, but also for pronunciation. And then lastly, it will help you solidify in your brain some new words. So that would be my recommendation. With that said, let's go ahead and get started. Nuestro planeta se llama Tierra. Nosotros vivimos en este planeta. Vivimos en el planeta Tierra. La Tierra es un planeta muy hermoso. La Tierra es azul. La Tierra es una esfera. La Tierra es el tercer planeta desde el sol. La Tierra tiene una luna. La luna es un satélite de la Tierra. La luna gira alrededor de la Tierra. La luna es mucho más pequeña que el sol. La Tierra tiene una atmósfera. En la atmósfera hay aire que podemos respirar. En la Tierra hay mucha agua. En la Tierra hay océanos. Hay muchos animales en los océanos. La ballena azul vive en los océanos. Es el animal más grande del mar. También hay organismos muy pequeños como el planctón. El planctón es visible con un microscopio. Hay animales muy inteligentes, como los delfines. Los delfines son muy sociables. En la Tierra hay bosques verdes y altas montañas. Hay lagos y ríos. También hay desiertos. Se estima que hay 20 billones de billones de diferentes animales en la Tierra. Son muchos. El animal más grande es el elefante africano. Uno de los animales más pequeños es el ratón pigmeo. También hay muchísimos insectos y otros organismos. Se estima que hay más de 50 billones de aves en la Tierra. La avestruz es el pájaro más grande en la Tierra. La abeja colibrí es el ave más pequeña en la Tierra. En la Tierra hay mucha diversidad de animales. La Tierra es un lugar de muchos colores. Es un planeta muy hermoso. La Tierra está aquí. La Tierra es muy grande. Pero, relativa a nuestra galaxia, la Tierra es muy pequeña. La Tierra es nuestro hogar. Vamos a cuidarla. Muy bien, amigos. Please add on the comments if you learned any of the words. If you've noticed, many of the words are similar to English. And that is something that we have to take advantage of. It is acceptable in language learning to guess. So, anytime that you hear a word that sounds like English, go ahead and guess. More often than not, you'll be right. And if you liked this video, if you learned anything new, please go ahead and give me a like, subscribe, and write me a comment. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.